Poca agua, considerando que me dices siempre uno o dos dedos más de agua Pero me gusta que salga medio crudo Se me va raro igual, ¿no? Estoy seguro que si te invito a mi arroz, seguramente no, ni te guste Yo me meto mi dedo, muchisito Ahora metes sal Así, un poquito menos, un poquito menos, tampoco no te pases Ahí, 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 en el centro Y lo movimos, todo con el dedo, como debe de ser ¿Quieres, papi, quieres? Me voy a rascar el poto con el dedo Lo movimos y vemos también de, de, creo que tiene un poquito mucha, mucha agua Qué asco, dice Así le invita a morir, pues Aquí tenemos un poquito de, de agua